La Armada Nacional Bolivariana, el gobierno nacional, el gobierno local, instituciones nacionales como Protección Civil y el apoyo de algunas gobernaciones vecinas, pues nos han permitido que tengamos desplegado en estos momentos en el sector cerca de 80 médicos, 50 paramédicos, 50 bomberos, 4 clínicas móviles, más de 600 efectivos militares, miembros de las comunidades que están colaborando con cada una de las autoridades que están en el sector, ayudando a que las personas sean debidamente atendidas. Y desde tempranas horas de la mañana se desplegaron los equipos de acción que salieron desde este comando del Distrito Militar a llevar agua, a llevar alimentos, a llevar salud, a llevar la atención, a hacer la evaluación de los daños que han ocasionado las recientes lluvias y podemos afirmar que estamos ahí de la mano con el pueblo, atendiéndolo como es debido y también acometiendo los trabajos y planificando los trabajos que van a llevar la solución más definitiva de lo que es el problema de las inundaciones acá en Santa Bárbara. General, en relación a lo que es el plan de reconstrucción, ¿cómo ha avanzado esta ejecución de obras aquí en lo que respecta a la zona sur del lago? Bueno, con relación al plan de reconstrucción tenemos en principio una gran cantidad de maquinaria que están trabajando en el río Chama específicamente y en el río Escalante. Es un importante anuncio que voy a hacer en relación a esto. Y es que se está designando una autoridad única en materia de la reconstrucción. Para esto va a estar al frente el coronel de ingenieros Trujillo, que viene con un equipo a asumir el comando de una fuerza de tarea hidráulica que va a permitir que todos estos medios que están en el área y que están destinados a hacer el trabajo más concreto sobre los ríos pues tenga una mayor eficiencia y que permita que el avance sea más rápido. Gracias. Gracias.